La última nota aquí en Argentina, antes de sus vacaciones, y obviamente no se fue tranquila. La podemos evitar, ¿correcto? ¿Por qué? No, ¿por qué evitar la aventura? Paz y amor. Paz y amor, andá a buscarlo a otro lugar. Claro, pero no es. La agarramos justo, partiendo, buscando unas vacaciones. Buscando unas vacaciones, acá vivo con el doctor a un congreso que me llevan como el máximo exponente de la medicina ortomolecular. ¿Qué me dicen? Me lleva a Roma el doc. ¿Hoy tenías la audiencia con Gazaya? Sí, sí, pero yo no voy a ninguna audiencia. O sea, no voy a ninguna audiencia. Yo a partir de ahora voy a lo que sea necesario. Por eso tengo abogados, que son mis representantes legales. Lo que hice ahora es lo que hice toda mi vida. Como siempre adelantada. Veinte años y dicen, mi cosa ahora hago. Yo todo lo que entra tiene que salir. Así que es una cosa más en mi vida que no tiene ninguna trascendencia. Después que te retransmitan tipo cadena nacional, a mí no me cansa realmente. Me canso de ver, tomo una sobredosis de moria, pero no me hace tomar un descanso eso. Me hace tomar justo que, lamentablemente, por la gripe se paró la gira. Igual la semana pasada fuimos los únicos que trabajamos. Y bueno, y ahora, lamentablemente, me hubiese gustado que no hubiese sido el parate por la gripe A, ¿no? O sea que Mirta eligió también el camino de los tribunales, ¿no? Para responder. Ah, bueno, se las verá conmigo. Porque ellos tuvieron una acción y yo tengo una reacción. Así que yo soy casi abogada, mi figura está muy protegida por la ley. Cuando uno tiene una reacción ante una acción. Yo no empecé nada, ellos empezaron todo. Así que se las verán conmigo porque esto va hasta las últimas consecuencias. No estoy enojada ni nada. A eso iba, a eso iba a preguntar. Hasta las últimas consecuencias. No quiero hablar de esto, no me interesa. Yo dije que lo mío, esto había terminado con lo de Real el miércoles pasado. ¿Vos sabés que Nazarena parece que vio luz y entró? ¿Qué dijiste? No. Vomito, vomito. No me hagan vomitar, no me hagan vomitar. Basta. Oye, no puedo vomitar, no puedo hacer. Voy al baño y tengo que vomitar. Chau. Ahí está, entonces, Moria, que se va en serio al baño, ¿eh? Es un personaje. Le dio una arcada. Es un personaje, Moria. Ya está como el máximo exponente del hortomolecular. Venga. En todo lo largo del doctor. Era muy verguer. Moria, Moria, Moria. ¿Qué, se van juntos? Sí. Claro, porque él la llevó a un congreso. ¿Qué te va a hacer a vos el hortomolecular mientras él está afuera? Y los médicos. El molecular me toca el día jueves. Y el hortomolecular me toca el día jueves.